Esta vez me toca, tío, contra los reyes funerarios de... de M, de triple M, así que a ver con qué me sorprende. A ver con qué me sorprende. Voy bien preparado yo creo que para enfrentarme... ...de gigantes, me da un poco de miedo los... ...los... ...usaptis. Pero bueno, creo que puedo tener herramientas para ganar. ¡Gracias! 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 Vale, no se esconden esos cabrones... ...venga coño... ...escóndete, troco. Ahí estás. Ahí estás. Voy por aquí. Vale, él está listo. Es que no me gusta mucho esta posición, prefiero por aquí. Vale, aquí está bien. Vale, tengo que alejar a mi guardia del Fénix... ...de los posibles usaptis. Hay una limitación de cuatro unidades. Pensaba haber sacado cinco... ...lanceros. ...pero es lo que hay. Vamos para allá. Vale, vamos. ¡Gracias! 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 A ver, sus actinos no bajó, vamos. Hasta paso mañana. Me empezará a cerrar filas un poco. Archer, for duty. For the king. For Asurian. Heir of Alerian. Orders, forward. Without fail. For the king. Defender of Ofwan. Agreed. Muy bien. Muy bien. Este mapa me está dando la puta vida, chaval. Me quedan estos Usaptis de los huevos, pero me está dando la vida el mapa. Acknowledge. Assyrian willing. Onwatch. Onwatch to victory. Shield of the Everqueen. To battle. Archer. Battle for. For order. Vale, esta tiene que huir ya. Vale, largados de aquí. Vosotros volvéis. Vale, largados de aquí. Vale, tenéis que volver a coger vuestros lanzamilotes, hombre. Me quedo sin movilidad. Lo supo. Llega. I shall... Take off as crown. Loyal. For the king. Med-Lui. Araya, Med-Lui. Quickly there. Bueno, tengo que ahorrar fletas. Medio hora tarde, el cabrón. Medio hora tarde, el cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya toquecito! A De Bibián ¡Gracias! ¡Jweg! ¡ attempting me princess! ¡Suscríbete! 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 Y el mapa, el mapa me beneficiaba mogollón. Bueno, voy a pausar hasta la siguiente ronda. Nos vemos en 10 minutillos. Hasta ahora, chicos.